Elevar la calidad de la enseñanza en cada salón de clases requiere contar con maestros eficientes. Destination 2020, el plan estratégico de Dallas ISD, pone un énfasis especial en identificar, apoyar y recompensar la enseñanza eficiente. Docentes del distrito, conocidos como expertos en la iniciativa de excelencia docente o TEI, por sus siglas en inglés, tuvieron reuniones como estas para hablar y dar opiniones sobre TEI, el nuevo sistema de evaluación del distrito que mide la eficiencia docente. Lo que hacemos durante estas reuniones me ayuda a entender este sistema de evaluación un poco mejor, porque vemos presentaciones de PowerPoint cada vez que tenemos una reunión. Nos refrescan la memoria porque es un sistema muy complejo. TEI tiene muchos componentes, así que el repaso en cada reunión me ayuda a entenderlo con mayor profundidad. Además de proveer capacitación para los expertos a fin de que tengan un mejor entendimiento sobre TEI y puedan compartir dicho entendimiento con sus compañeros, estas reuniones también sirven para que los expertos brinden sus opiniones y compartan las de los directores y docentes de sus escuelas con el personal del distrito. Creo que es importante que tengamos la habilidad de obtener información, dar nuestras opiniones, hacer preguntas y hablar por nuestros compañeros para que podamos tener un sistema equitativo. Esta es la tercera ocasión en la que los expertos de TEI se han reunido este año. Se reunirán otra vez en febrero y en abril.